Música Efectivamente, el 3 de mayo iniciamos los actos del Día Internacional de los Museos pues aprovechando la capacidad creativa y educativa de la Universidad Popular de Aruca con Natalia de Armas Hormiga en la cabeza como profesora del alumnado que nos ha ofrecido una muestra espectacular de cerca de 60 dibujos en donde predomina el retrato, el paisaje, pero sobre todo el retrato los bodegones, algunos se nota que son estudios de perspectiva y otros son ya auténticas obras de profesionales allí estábamos diciendo en la presentación que ya hay gente que incluso las está vendiendo los obras profesionales, o sea, imagínate estamos hablando del trabajo de unos 7 meses cómo han progresado Muchísimo, muy poco tiempo Muy poco tiempo, la importancia de la educación yo siempre me gusta decir que Canarias es una cuna de artistas muchas veces esos artistas no se ven porque no han tenido la oportunidad y esa oportunidad en mayúscula pues la ofrece la enseñanza la enseñanza a través, como en este caso, de la UPA o la enseñanza que se ve todos los días a través de espacios como puede ser el Museo de Aruca porque fue una aportación de un hermano de la SAI, de José Luis y luego de Fefe Almeida, que todos conocen que son grandes coleccionistas de marcadores de libros y bueno, estuvimos entre si la actividad salía para el día del libro y al final pues la hemos reunido en el Día de los Museos y es la exposición de cerca de 800 marcadores de libros que están en la sala de la chimenea y como estamos dedicados al Día Internacional de los Museos y a las tradiciones, pues se han elegido pues aquellos marcadores relacionados con los museos como por ejemplo, pues alguna flora autóctona o incluso, por ejemplo, en el caso de Fefe Almeida que es como sabes, una vieja incansable que ha ido pues a zonas como en China pues hay unos dibujos exquisitos de un oso panda con un bambú ¿sabes? que hay cosas muy curiosas y que nos abre el mundo artístico que hay dentro de los marcadores al tiempo que nos invita a la lectura entonces es una manera de relacionar la poesía o sea, es una excusa una excusa para traerte a los niños a los museos no, sobre todo a los niños pequeños que es lo más difícil pero a la vez que recitan poesía va a haber una explicación de por qué es el Día de los Museos lo importante y la poesía que también hay en los cuadros porque no olvidemos que la poesía no solamente son versos la poesía está en muchas cosas el sábado día 11 vamos a contar con el apoyo como siempre de las escuelas artísticas municipales y hay un concierto de cuerda que yo creo muy interesante de la ola de violí y violonchelo de las escuelas a las 12 y un espacio tan fantástico y romántico como pueden ser los jardines gurías y está abierto al público a todo el que quiera visitar en directo en directo lo repetimos el año pasado también con la gente de manga cómic y ya este año solo hemos planteado a los alumnos de la UPA porque qué mejor que llevar los pinceles y la pintura y enguarrarnos un poco para que nos entiendan la pintura en directo que se sepa cómo es cómo disfruta el alumnado a la hora de hacer sus representaciones porque no cabe duda que es una forma de expresión y una forma también de evasión de estar consigo mismo y de olvidarse del estrés de la vida cotidiana y el que tú tengas la oportunidad de estar en el espacio del museo viéndolas en directo cómo trabajan y poder hacerle algunas preguntas y no sé para mí yo creo que es una actividad muy ilustrativa de lo que puede ser el mundo del arte vamos a contar con la colaboración especial de un templista muy importante que es David León y ya estamos pensando que bueno seguramente haremos la actuación este año no en la sala de la chimenea porque además tenemos esa exposición de marcadores sino en el salón de acto porque es que cada vez aunque sea con un proceso de inscripción se nos llena se nos llena la sala cada vez tiene más expectación y yo creo que va creciendo la actividad y como siempre ahí está pues también mi compañero Luis el profesor de Timple de la escuela artística que está apostando fuerte por este instrumento musical tan significativo pues vamos a hacer algo diferente que es un taller de plantas que de entrada a lo mejor la gente puede decir bueno y qué tiene que ver las plantas con un espacio museístico y qué tiene que ver por plantar ¿no? lo que es lo que va a hacer Rita ¿qué tiene que ver? Rodríguez Sosa va a hacer bueno ¿qué tiene que ver? pues tiene que ver mucho porque la mayoría de los cuadros están ilustrados o sea los escenarios que utilizaba Santiago Santana o Guillermo Sureda son espacios naturales pues se va a ver un poco también esas plantas que se utilizan sin ellas no habría pintura no habría un cuadro son elementos imprescindibles en la obra en la obra de arte entonces vamos a y además el museo en sí está rodeado de un jardín no podemos hablar del museo sin ese espacio maravilloso que tiene a los alrededores y tenemos que acabar también de una forma lúdica y enseñando cómo es poderte llevar a tu casa a los niños que están invitados estamos hablando de 12 niños porque es una actividad 12 niños con su familia en la que hay que estar muy atentos a ellos para enseñarles cómo se planta y luego llevarse esa macetita a su casa y lo que supone el cuidado es casi como tener un animal en casa una planta hay que cuidarla pero vinculada siempre al espacio del museo es casi como